Empezar a decir algo sin referirse a lo que pasó en Brasil. Sobre todo porque, bueno, hubo una sociedad y un país que dio dirigentes de la talla de Rui Magro Marini, Teotonio dos Santos, Enrique Cardoso, Faleto, Celso Furtado, allá por los 70, que hoy haya conseguido un dirigente militar o exmilitar con todos los rasgos fascistas que tienen 50 millones de votos, que su hijo haya sido el político brasileño que más votos ha conseguido en la historia política de Brasil, con 1.800.000 votos, que la que fue expresidenta de la República no haya podido conseguir un lugar en el Senado y haya salido cuarta en las elecciones en Minas Gerais. Yo creo que está hablando de un fenómeno particular que, bueno, probablemente los politólogos, los sociólogos, los antropólogos van a poder explicar mejor que yo qué es lo que está pasando en la sociedad brasileña para que se hayan dado estos resultados. Pero bueno, digo yo, seguramente aparecerán esta cosa de, bueno, los evangelistas, la violencia, pero también, digo, no hay que olvidarse que la economía brasileña viene de dos años de caída bastante prolongada, una caída que el año pasado fue del 3,6%, y que en un ambiente de inseguridad y de caída económica, a veces creo yo que no es suficiente con haber sacado de la pobreza a 40 o 50 millones de personas. Y eso nos pone en evidencia que creo que la acción política, la labor ideológica, la organización, son indispensables, porque si no es muy difícil contrarrestar la opinión de los medios hegemónicos, de los medios dominantes, de las iglesias estas pentecostales que han aparecido como también volcando el voto hacia un dirigente que decididamente expresa los intereses más reaccionarios y más fascistas en esta época. Yo creo que tengo, alguna certeza tengo en punto a que, evidentemente la situación brasileña va a ser muy complicada porque en la Cámara de Diputados la primera minoría es el PT, con 55 diputados, 56 diputados, la política brasileña está muy atomizada, hay 26 partidos que tienen representación parlamentaria, de modo que no sé cómo va a poder, gane quien gane, no sé cómo va a poder hacer una política en donde, bueno, por un lado los militares brasileños tienen una tradición, si se quiere, más nacional, ¿no es cierto?, de desarrollo, por lo menos eso expresaban en algún momento de la historia, con un candidato al Ministro de Economía que decididamente un hombre de la Escuela de Chicago, un frimanista, un frimaniano puro, con lo cual seguramente va a llevar a cabo una política neoliberal. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se compadece todo esto y si es posible que se pueda allanar, digamos así, a esto que evidentemente es una política decidida en un plano superior para el continente, digo yo, esta política de medios y justicia, como se denomina ahora el lawfare, ¿no es cierto?, esta política donde la justicia juega un papel fundamental, pero bueno, quedan abiertos ahí interrogantes. A mí me parece que va a ser difícil poder dar vuelta, en esta segunda vuelta, esos 16 puntos de diferencia que tiene, o 17, 46 a 29, por ejemplo, esos 17 puntos que tiene Bolsonaro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, todavía falta un poco para la segunda vuelta.